En Half-Life, en caso de que quieras usar trucos o simplemente experimentar con los distintos comandos que hay disponibles, necesitarás usar la consola del programador. ¿Y cómo se usa eso? Bueno, depende de qué juego estemos hablando, así que vamos a revisar cómo usar la consola del programador en cada juego de la saga Half-Life, exceptuando Alyx porque los VR son caros. En el Half-Life original y sus expansiones, es muy fácil. Basta con abrir el juego y presionar la tecla que está a la izquierda del 1 en el teclado, y esto debería abrir la consola, y con eso ya eres libre de usarla. Cabe mencionar que, en el caso de que quieras usar trucos y algunos comandos, necesitarás activar los trucos, lo que se hace escribiendo el comando sb-sheets1 en la consola durante el juego. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que después de esto también hay que introducir el comando restart para que el cambio haga efecto. Como se pueden imaginar, el comando restart reinicia el juego, por lo que si lo van a usar, asegúrense de guardar la partida. Si quieren cambiar la tecla con la que se abre la consola, pueden hacerlo con el comando bind botón doble console. Pueden ver ahora mismo el comando en pantalla y, por supuesto, la parte de botón se cambia por el botón que ustedes quieren usar para abrir la consola. En el caso de Half-Life 2 y el resto de juegos en el motor source, es un poco más complicado. Estos no vienen con la consola activada, por lo que debemos hacer eso nosotros mismos. Ahora, puede sonar complicado, pero en realidad no es tanto. Basta con que vayamos al juego en nuestra biblioteca de Steam, hacemos clic derecho y nos vamos a las propiedades. Ahí, en la pestaña General, debemos escribir guión console en los parámetros de lanzamiento. Ahora, al abrir el juego, la consola se abrirá automáticamente. Aquí, deberán usar el comando bind botón toggle console de nuevo, para establecer con qué botón se abrirá y cerrará la consola. La mayoría de comandos de Half-Life 1 funcionan también en Half-Life 2, pero en Half-Life 2 no es necesario usar el comando restart para activar los trucos. Basta con poner sb-cheats 1. Con eso ya estarían listos. Por cierto, este método funciona también para cualquier otro juego del motor source, como el effort 2, Counter-Strike Global Offensive, Gmod, etc. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!